¡Belísimo eso! La poca estima regresa a continuidad y ya lo he conseguido en las horas de la que te espero. Aflojar, 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 respirar. Miren ahora lo que pasa. Chicos, me mata. Cambiar la luz. Yo no puedo creer esto. Pero nunca de cómo yo me desintiendo. ¿Qué es lo que yo tengo ganas de hacer? Ni siquiera hablar de lo que yo estoy planteando. Tengo muchísimas razones para agradecerte a Dios. Solo debes perdonarme una nota. Decime, por favor, te lo pido. Hace cuarto de todo esto. ¿Sabes qué pienso? Vamos a empezar. Estás muy grande. ¿Viste lo que es? No, no, no. No puede más. Va a cumplir dos años ahora ya. Estás callada, pero cuidado con el agua mansa. Esos objetos, eso, las cejas, los ojos y la nariz. ¿Sí? Tengo un cafecito. Cinco y cuarto. Dale. ¿Entramos de nuevo? Dale. Bárbaro. Dale. Nos vemos. Chau. Chau. Chao, chao, chao.